¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡No! Hola, ¿qué tal? Soy Randol Méndez y bienvenidos a un nuevo tutorial de El Evangelio Cambia. En esta oportunidad te estaremos enseñando cómo se hace la obra Eres Mi Todo. ¡Comencemos! ¡Ay, qué exagerado eres! ¡Listo! ¡Exacto! Eres Mi Todo es una obra que por medio de la pantomima nos relata la historia de una joven a la cual Jesús cuidó, vio crecer y le demostró su amor, a lo cual la joven movida por los placeres de este mundo dejó a Jesús a un lado, optando así por los vicios tales como la seducción, la avaricia, el alcohol y la droga, cayendo en un tormento espiritual del cual sólo podía ser librada por Jesús. Al final, ella se decide por Jesús, creyendo que Él es el único que puede salvarla. Y de hecho, así sucedió. Jesús la salvó y la recibió de nuevo en sus brazos, siendo este el fin de la obra de teatro. Ahora vamos con la descripción de los personajes, la víctima. La víctima es una joven que ha sido cuidada por Jesús, por lo cual su actuación desde el principio debe ser de inocencia, de asombro, así como si fuera una niña. Luego, por mero interés, se va con el personaje del galán, hipnotizada con sus encantos, por lo cual debe representarse en ese momento enamorada. Muy crédula e inocente también, hasta el momento que el galán se va con la otra chica, situación que la deja destrozada y muy, muy dolida. Esto debe representarse como tal. Después, movida por su dolor, interactúa con los personajes de avaricia, alcohol y droga, entrando en desespero por el dinero, en alcoholismo y drogadicción respectivamente. Al final, entra en depresión y opta por quitarse la vida, y es en ese momento donde la actuación debe ser muy exagerada. La chica se quiere matar, imagínatelo. Después entra en una lucha para volver a estar con Jesús, y su representación en ese momento debe ser de desesperación absoluta. Para finalizar, Jesús la restaura y la actuación debe ser como si acabaras de salir de un problema muy terrible, pero te dieron la mejor noticia de todas, ¿entiendes? Algo como si estás agitada pero segura porque estás con Jesús. Su vestuario puede ser una franela cualquiera, y por encima puede llevar un sobre todo, si así le gusta el intérprete. No lleva utilería. El galán. El galán es un personaje que está sobrado. Cree que se la sabe todas y él cree que es el más guapo de todos. Por lo tanto, su representación debe ser como tal. Puede llevar una franela, una chaqueta, un suéter, bastante representativo, y tiene de utilería una flor y un anillo. La amante. La amante es una chica que le roba la pareja a la víctima. Debe representarse muy seductora, celosa y rebelde. Su vestuario puede ser un sobre todo largo, rojo o negro, y no lleva utilería. Avaricia. Es una chica muy avariciosa. Ella se cree que es mejor que las demás. Por lo tanto, debe ser una chica muy, muy altiva. Su vestuario puede ser un vestido largo o una chaqueta corta, algo que represente que en verdad tiene dinero. Y su utilería son unos billetes. El alcohol. El alcohólico es la representación de una persona en estado de alcoholismo. Debes actuar como borracho, en pocas palabras. Su vestuario es una camisa en mal estado, puede estar mal abotonada, y su utilería es una botella. La droga. El personaje de la droga debe representarse como una persona en estado de drogadicción. Cabe destacar que puede ser aquel tipo de drogas que ponen a la persona en un letardo, o aquellas que ponen a la persona hiperactiva. Su vestuario puede ser una franela negra o un suéter negro, y su utilería es simplemente un polvillo que represente la droga. La muerte. La muerte es un personaje tenebroso y sigiloso. Debe ser representado con quietud y con un objetivo muy importante, provocar la muerte de la víctima. Su vestuario es una bata negra o un sobre todo negro, y su utilería es una pistola y un cuchillo. El diablo. El diablo es un personaje que quiere destruir a la víctima, por lo tanto debe verse retador e intimidante. Siempre está mirando fijamente a la víctima, provocando que ella se haga daño. Su vestuario es un sobre todo negro, o una chaqueta negra, y no lleva utilería. Jesús. Jesús al principio es muy amoroso y tierno. Luego cuando la víctima lo abandona, Jesús queda a la espera de las decisiones de la víctima. Debe representarse interesado en la joven, y siempre muy atento en lo que ella hace. No debe demostrar desespero ni preocupación. Luego Jesús se representa con mucha autoridad, apartando a los demonios y para finalizar, con mucho amor abraza y restaura a la joven. Su vestuario es la clásica túnica blanca con detalles dorados y no lleva utilería. Ahora hablemos de la puesta en escena. Presten mucha atención. La plantilla inicial de esta obra comenzamos con la víctima de rodillas reposando sus glúteos sobre los tobillos, brazos a los lados, mirando hacia el piso. Y en el siguiente orden vamos a colocar los otros personajes. El galán, seducción, avaricia, alcohol, droga, muerte. El personaje del diablo va a estar oculto detrás del galán y Jesús empieza a un lado de la víctima dando la espalda al público. Con la pauta musical Jesús empieza a caminar por el lado derecho de la víctima con una sonrisa como de que voy a hacer algo. Levanta sus manos con el otro golpe musical y recoge tierra como tres veces. Dos, tres. Luego mira el molde que va a estar trabajando y coloca uno, dos, tres. Agarra los hombros de este molde. Ella permanece mirando hacia abajo con los brazos a los lados, no se va a mover. Y termina acomodando el molde como si fuera barro. Luego Jesús va a tomar aire y va a soplar en el cabello, no en la cara, ¿ok? Aquí en el cabello para dar el efecto de que le está dando aliento de vida. Sopla y la víctima reacciona, recibe aliento de vida. Luego hacemos el gesto como que está latiendo el corazón. Luego viene Jesús y pone su mano izquierda sobre su hombro derecho y hace que ella se mueva. Ella ve sus brazos, ella ve su mano y Jesús la mira y le sonríe. Y lo mismo hace con el otro brazo. Arriba, a un lado, arriba. Traten de no hacer esto tan lento porque recuerden que estamos limitados por la pista, ¿ok? Luego voltea. Yo en lo personal me gusta poder pintarle una sonrisa en el rostro de la víctima. En ese momento me sonrío con ella y me dirijo a este lado para crear una flor, ¿ok? Agacho, hago el tallo, el centro, las hojas y arranco la flor. Vuelo, se la entrego a ella y ella reacciona. Como toda chica le regala algo, hay una reacción. Y como todo caballero que regala algo, alguien muy especial, espera una reacción. Eso. Y hago el gesto como preguntándole, ¿está rico? ¿Te gusta? Póntelo en el cabello. Qué linda te ves. Muy bien. Todo es mímica, ¿ok? Luego le digo espérate aquí. Me voy hacia el otro lado y hago un árbol. Semilla, raíces, tronco, ramas. Y allá hay un fruto. Todo el mundo piensa que es una manzana, así que voy a tomar una manzana. Hago como estoy tomando el cuerpo de la manzana y jalo, ¿ok? Hay muchas personas que he visto que hacen esto. O sea, aplastaron la manzana, aplastaron la manzana, hicieron puré de manzana. No queremos puré de manzana, queremos una manzana completa y hago el esfuerzo como si la estuviese arrancando de la rama. Se la muestro, le digo que eso se come, la limpio de mi pecho, se la doy y ella como que me la como, ¿sí? Sí, cómetelo. Muerde grande la manzana, saborea la manzana, siente el sabor del jugo de la manzana y me mira y me dice, qué rico, esto no se hace, no se suave en la barriga. Por favor, no lo hagan, no. Muy bien. Y yo, por jugar con el personaje un poco, le digo que se manchó aquí y me río con ella. Luego le digo que eso es peri y me voy al otro lado y hago un ave. Abro mis manos, tomo tierra, pego mis pulgares, luego cierro, soplo, muevo como si fueran las alas y lo mando a volar y seguimos el ave. Mira qué bonito el ave. Le digo que se espere aquí, me voy para el otro lado y hago una cascada, una cascada, agua, cayendo agua. Tomo agua, le enseño a ella que eso se bebe. Vuelvo a tomar un poco de agua y se lo voy a dar. Ella va a beber agua de mis manos. Eso es. Y yo juego con la víctima y le salpico agua en el rostro. En eso hay un intercambio de sonrisas. Y yo pongo mi mano aquí atrás, le ofrezco aquí y empezamos simplemente a bailar. Jesús no baila, él simplemente observa a su hija y le da estas vueltas. Esto es lo que va a hacer en la primera parte Jesús con la víctima. Una vez que lleguemos a este punto, le muestro, le doy la espalda y le muestro. Ahora, ¿qué sucede mientras tanto aquí atrás? Aquí atrás tenemos al galán siendo creado por el personaje del diablo y cuando Jesús está dándole agua a la víctima, él le va a dar vida al galán. ¿Se dieron cuenta cuando el galán hace así? Toma vida. Cuando Jesús da la primera vuelta, viene la segunda vuelta y le da la espalda, en ese momento el galán va al acecho de la víctima. El diablo va a ser como si le estuviese haciendo instrucciones, diciéndole qué hacer. Y una vez que lanza al galán, va y despierta al siguiente espíritu malo. Vamos con el galán. El galán se acomoda mientras que la víctima está viendo lo que está haciendo Jesús. Viene el galán, la toma por el brazo, hace contacto visual. Ese contacto visual es profundo. Ese chico es guapo, ese chico es bello, ese chico es hermoso y ella está totalmente encantada con él. Se rodilla, le pone un anillo, le saca una rosa, una flor, la enamora por completo, la envuelve en su magia, en su mirada. Ella ilusionadísima, la sonrisa de oreja a oreja. Y es cuando viene el siguiente personaje, que es el seducción. pasa por delante, el muy buen mozo se le queda mirando y ocurre lo siguiente. Ella reacciona celosa a la víctima. Él dice, ¿qué te pasa? Déjame en paz. Y es aquí cuando viene el rechazo. Y nos vamos a la fila. Algo que quiero destacar aquí en esta parte que es muy importante. Las personas que han hecho esta obra de teatro, no sé si se han dado cuenta de que empezamos en el centro y terminamos a un lado lejos. Aquí está el secreto de cómo vamos a corregir esto. El galán es el primero que sale, ¿verdad? Y así como está en este orden, estos personajes, el galán se va a colocar a la par del personaje de la muerte. De esta manera vamos a terminar en el centro de la obra, ¿ok? Fíjense que él se ha colocado a la par de la muerte. Y este personaje a la par del personaje de la droga, ¿ok? Seguimos entonces. Viene el personaje de la avaricia. Entra por el lado derecho de la víctima y empieza a jugar con ella. Le lanza los billetes al suelo. La víctima desesperada porque se sintió rechazada, porque se siente fea, porque se siente horrible y el dinero se lo va a solucionar todo y vamos a la fila. Siguiente personaje, el alcohol, entra por el lado derecho de la víctima, bebe. La víctima ve la botella, desea, anhela, quiere esa botella y le quita la botella y bebe alcohol la víctima. Y ya ahí está borracha, está totalmente alcoholizada. Viene el personaje, le quita la botella y vamos a la fila. Viene el siguiente personaje y es la droga. Esta droga es la que te hace sentir un poco como volando, como tenso. Y la víctima desea poder también consumir eso que está haciendo este personaje. Y es cuando le ofrecen, le da en la mano y la víctima inhala. Y listo, está bajo los efectos de esta sustancia y el personaje de la droga vuelve a la fila. Viene el personaje de la muerte. Este personaje en su rostro no debe transmitir absolutamente nada. Es un personaje muerto. Su mirada es fría. Debe clavarle la mirada a la víctima y no apartar la mirada de ella. Es cuando viene por la derecha y le deja la utilería que es el cuchillo. La víctima no tiene contacto visual con este personaje porque es una influencia, es un espíritu. Ella siente ganas de hacerse daño por causa de lo que esta influencia está haciendo. Se hace daño, se raja y ella tiene deseos de hacer lo mismo. Es cuando ella agarra el cuchillo y se corta de arriba hacia abajo y pega un grito horrendo. Suelta el cuchillo y el personaje de la muerte viene al otro lado y le deja una pistola, un arma y regresa a la fila. Es en este momento cuando entra el personaje del diablo y empieza a ejercer cierta influencia sobre ella. Le hace como si le dijera, le susurrara cosas. La víctima toma el arma, se la coloca en el pecho, se pone de pie, empieza a caminar hacia allá, hacia acá, usa todo el escenario, empieza a respirar con dificultad. En su rostro se ve la angustia, el dolor, la desesperación. Se coloca el arma en la cabeza, se la quita de la cabeza. Entra en un momento de desesperación total y rotundo. Ok, vamos a pausar aquí. Mientras esto está sucediendo, aquí atrás se dan cuenta de que hay un movimiento. Este movimiento lo están haciendo al ritmo de la música. Cada ocho tiempos hay un cambio. Ven este movimiento que ellos están realizando es lento, se tiene que hacer lento. Cuando viene el cambio en 6, 7, 8 y giran rápidamente y luego vuelve a golpear con el golpe musical. Escuchen la pista y presten mucha atención para que sepan de lo que estoy hablando. Reanudamos esta parte. Ya estamos llegando a la parte final de la obra. Aquí la víctima ya no puede más con su vida y es cuando se coloca el arma en la cabeza y va alzando el rostro para que el público vea el rostro. Es cuando el cambio musical, Jesús en todo este tiempo siempre ha estado haciéndole señas, haciéndole saber a la víctima que él está aquí. Por eso Jesús está, ¡Ey! Aquí estoy. No lo dice de verdad, pero hace la mímica. ¡Ey! Aquí estoy. Viene el galán, viene la otra, viene la droga, viene... Y Jesús está ahí haciendo señas porque hay... Ahí como un muro. Ella está atada totalmente a estas experiencias, a estos espíritus, a estas cosas terrenales. Y Jesús está dando señas, haciéndole saber que él siempre ha estado allí. Ya en este momento, cuando está por ella, quitarse la vida, Jesús hace como si estuviese en la cruz, ¿sabe? Como él está ahí muriendo por ella, como él está ahí sacrificándose por ella. Y es cuando viene el golpe musical, el coro de la canción y ella arroja el arma a un lado y grita, ¡No! ¡Jesús! Jesús. Y aquí empieza una escena que es bastante fuerte, verán. La víctima debe forcejear, debe avanzar hacia adelante porque ella necesita llegar a Jesús. Pero los espíritus malos lo que hacen es reírse de ella y la empujan hacia atrás con mucho cuidado, por favor, ¿ok? No es jalarle la ropa, no es jalarle el cabello, no es hacerle daño. Todo el drama, todo el esfuerzo lo debe hacer la actriz que está interpretando a la víctima. Ven cómo ella es la que salta, la que se cae, la que trata de quitarse los brazos encima, la que grita. Todo el drama, el esfuerzo, el trabajo lo está haciendo realmente aquí es la víctima. Ellos simplemente están haciendo las veces de que la están jalando y la ayudan un poco para que no se acerque tanto. No toca a Jesús, ¿ok? Ella no toca a Jesús, simplemente está forcejeando, tratando de llegar a Jesús. Yo siempre hago esto en los montajes y digo, ¡Siga adelante! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Grita! ¡Grita Jesús! ¡Grítalo! ¡Grítalo! ¡Eso! ¡Sigue! ¡No te detengas! ¡Vamos! Ustedes ríense, los demás ríense. ¡Eso! ¡Sigue adelante! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Sigue empujando! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Vamos! ¡Siga! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Ok! Esta es la escena. Esta escena tiene que verse con mucha fuerza, con mucha energía. La víctima llora, ¿ok? De verdad es ministra muchísimo y impacta bastante. Vamos a la escena entonces cuando el golpe musical indica el cambio de escena. Ella está en el centro y todos estos espíritus hacen las veces como si la empujan hacia adelante. Háganlo. Acción. Y es aquí donde Jesús tiene que apresurarse para protegerla. Ellos hacen como si estuviérselen chocándose contra una pared y tratan de alcanzarla a ella. No pueden pasar por aquí, ni por debajo de las piernas, ni nada. Están aglomerados detrás de Jesús. Jesús no puede mostrarse jadeando, cansado. No. Está aquí tranquilo, protegiéndola y sus ojos puestos en ella. La víctima en este punto trata de levantarse tres veces. Se levanta y cae. No puede. Se levanta la segunda vez y cae. No puede. Tercera vez, se levanta y no puede. Cae. Cuando se da cuenta que no puede, empieza a llorar muchísimo y es cuando le trata de colocarse de rodillas y levanta las manos. Clamando a Jesús. Es cuando viene el golpe musical, el corte de la guitarra y Jesús hace como si lanzara un poder hacia atrás y todos ellos caen hacia atrás. Le hace una mirada al personaje del diablo y este sale huyendo de escena. Ven, no hay necesidad de lanzar un poder o un golpe o nada. Simplemente con la mirada. Autoridad de Jesús. En este momento, la víctima se tapa el rostro. Viene Jesús y ella siente una mano. Ella no sabe qué es. Ella está siendo acechada por unos demonios. Ella está siendo atormentada y de repente siente que una mano la toca y ella reacciona y se asusta. Y Jesús le grita, soy yo, soy yo. Es cuando reacciona y viene el abrazo de un padre hacia su hija. Ella aquí llora y llora y llora y la música sigue sonando. En este momento es muy especial. Entonces me coloco en esta posición y ella aquí adentro. Cierro los ojos, sonrío. Ella llora y llora su pecado. Que llore, que llore, que llore. Y Jesús sanando. Y Jesús consolando. Y Jesús dando fuerza. Jesús está sonriendo porque está con su hija, porque la rescató, porque está finalmente en sus brazos. Entonces nos separamos un poco. Ella está muy avergonzada. Yo trato de limpiar el rostro. La levanto. Yo estoy muy contento por ella, pero ella está un poco avergonzada. Yo le levanto el rostro. Vuelvo a hacer la vuelta del principio. Una. Dos. Y el detalle del final. Yo le sonrío. Y le regreso el gozo, le regreso la alegría. Y la abrazo aquí. Y la muestro al público. Es aquí donde la audiencia y el público aplaudan. Se levanta el rostro. Vuelvo a mirar. Y nos retiramos de cena. Fin de la obra. Ahora el evangelio cambia. Les presenta a la sección lo que no se debe hacer. Cuando Jesús levanta a la víctima y hace lo del corazón, por favor, que no se debe hacer, las víctimas no hagan esto. Lo otro. Cuando vamos a crear la flor, el árbol, no es una obra de arte que vamos a crear. Yo he visto personajes que se quedan... Y una matica. No, eso... ¡Ah! ¡No! Se debe hacer. Ok. Otro punto que también es muy importante que no se debe hacer es... Cuando Jesús termina de crearle y darle todo, no se pongan a bailar salsa, por favor. El agua de vida. Ok. Jesús crea la cascada, agarra el bebé, le muestra a ella que eso se bebe, agarra. Y es importante que se vea que ella bebe de las manos de Jesús. Hay muchas personas que hacen esto. Botaste todo el agua. Se botó todo el agua. Se botó. Listo. Va a tomar aire. Mientras que Jesús está haciendo la víctima y todo eso, el diablo no puede estar así. Ahora, en esta parte que también es muy importante, ¿verdad? Que es en donde la víctima corre para allá. Por favor. Por favor. La víctima no corre para atrás y corre para adelante. Y eso no se hace. Y al fin, sí. Esto ha sido todo por el largo tutorial del día de hoy. No te olvides de dejarnos tu one like. Y también de suscribirte al canal y activar las notificaciones haciendo clic en la campanita para que no te pierdas ni un solo video del próximo que vamos a estar subiendo en esta subida del canal de YouTube. Sí, muy bien. Sí, qué mal hablado soy. Y déjanos en los comentarios qué opinas. Tu opinión es muy largo, muy fastidioso. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y posiblemente en el próximo video tutorial estaremos publicando justamente aquí, aquí, ahí, un comentario como este que está aquí. Qué gracioso. Sí, muy bien. Será entonces hasta una próxima oportunidad. Somos el Evangelio Cambia. ¡Belicciones para todos! ¡Belicciones para todos!